Hola, namasté a todos y a todas. Soy Suelan, profesora de yoga y bienvenidos, bienvenidas a mi canal YouTube. En este canal tenemos muchas clases de yoga, de meditación, de otras también disciplinas y hoy vamos a hacer una clase de Fit más Yoga. Es un tipo de disciplina que mezcla movimientos de fitness con movimientos de yoga para activar el cuerpo y también para estirar. Lo que buscamos es estar en conexión con nuestro cuerpo y estar la mente presente. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Una clase de Fit más Yoga para contrarrestar los excesos del verano. Cuando llegan las vacaciones, el verano, nos alejamos del trabajo, cambiamos nuestros hábitos de vida. Y esto para bien, porque descansamos, nos relajamos, pero luego puede ser que algunas de estas nuevas rutinas de vacaciones hacen que o nos engordamos, nos sentemos más cansados y lo que podemos hacer es mantener unos hábitos de vida saludables. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Prefieres seguir una vida loca durante las vacaciones y luego en septiembre tener que ponerte en una rutina muy estricta? ¿O durante las vacaciones piensas que podrías mantener algunos de los hábitos de vida saludable del resto del año para que septiembre no sea traumático? Yo personalmente prefiero la segunda opción. Intentar equilibrar durante las vacaciones entre el esfuerzo, la constancia, la vida saludable y disfrutar de la vida de las vacaciones. Tengo algunas recomendaciones si son tus vacaciones de verano. Evita pasarte con los postres dulces y los helados. Mejor consumirlos de forma ocasional. También evitar las bebidas azucaradas y también con las conedulcorantes. Los picoteos, sobre todo los que tienen mucha sal, que son fritos, con grasa, no saludable y privilegiar mucha hidratación con agua. Y si no te gusta tanto el agua, puedes saborizar el agua. Lo que hago yo, por ejemplo, es mezclar agua con gas con un poquito de zumo de manzana. Les le da un toque dulce, es 100% manzana. Las burbujas parece como un refresco, pero es principalmente agua con gas. Y las aguas saborizadas es agua y le pones trozos de limón, de fresa o de las frutas de temporada. También consumir mucha fruta y verdura. Esto es perfecto. Unas frutas y verduras para un temtem pie de media mañana y de media tarde. Nos encanta el aperitivo, el picoteo de las olivas, pero no hay que pasarse. Otra cosa con el calor son las cervezas, el quinto de verano, las sangrías. Son bebidas alcohólicas con mucho azúcar. Entonces, otra vez, aunque tenga poca graduación de alcohol, debemos controlar su consumo. ¿Y qué hacemos durante las vacaciones? Algunos se van de fiesta, pero hay que aprovechar para descansar. Intentar descansar, ¿qué quiere decir? No sólo el hecho de dormir, sino de desconectar del trabajo, desconectar del dispositivo móvil y de internet. Entonces, conéctate a tu Kindle para leer en digital, si prefieres digital que un libro. Y conéctate con otras actividades que no sean el digital y estímulos del mundo exterior, del mundo en general. Reconecta con tus amigos, con tu familia, con los deportes acuáticos, con los paseos con tu perro, con las buenas conversaciones y menos con el resto del mundo. Y para esto, además de esta clase, te propongo mi rutina de vacaciones saludables de tres semanas. Es una selección de clases de distintos niveles, intensidades y estilos para disfrutar de unas vacaciones activas con yoga. Incluye también una meditación y pilates. Y durante tres semanas tienes todos estos consejos y estas prácticas que puedes también compartir con tus familiares y con tus amigos. Ahora tienes todos los consejos claros. Vamos a empezar la clase de Pit más Yoga delante de la histeria. Crecemos, cerramos los ojos un momento. Entraiza los pies en la tierra, alarga la columna y apunta la coronilla A hacia el techo. Si estás en el exterior, ya estás durante las vacaciones, estás en un jardín, una terraza, puedes aprovechar para conectar con tus sentidos y sentir el calor, escuchar los sonidos de la naturaleza, el ruido ambiental. Estás sentir la brisa. Y si estás delante del mar, escuchar el sonido del mar, que es muy relajante. Inhala profundamente por la nariz, exhala por la boca, exhala por la nariz, exhala suavemente por la boca. Una vez más, inhala y suelta cualquier tensión por la boca a su intención para esta práctica. Y abrimos los ojos. Como siempre, las clases activas recomendamos que nos haya comido unas dos horas antes y tampoco beber demasiado antes de la clase. Si tienes sed, porque hace calor. Sí que puedes beber un poquito durante esta clase de Fit Vinyasa, porque nos vamos a activar y vamos a sudar. Pies juntos. Inhala, levanta los brazos. Junta las palmas de las manos y te inclinas hacia la derecha. Inhala al centro. Exhala hacia la izquierda. Inhala. Exhala cada vez más profundo la inclinación. Inhala. Exhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Inhala al centro. Y exhala. Bajas las manos al suelo. Separa los pies. Uttanasana. Relaja la cabeza. Mueve un poco las caderas, las rodillas, los hombros. Inhala. Inhala. Va subiendo vértebra por vértebra con las piernas ligeramente dobladas. Bueno, estés arriba. Hombros arriba, atrás y abajo. Arriba, atrás y abajo. Una vez más. Arriba, atrás y abajo. Nos ponemos delante de la esterilla en pies juntos. Entadasana. Y empezamos con los saludos al sol. Inhala. Brazos arriba. Arquea ligeramente. Exhala. Flexiones el tronco. Manos al suelo. Inhala. Pie derecho atrás. Pie izquierdo. Plancha. Exhala. Rodillas. Pecho. Barbilla. Inhala. Bujangasana. Exhala. Adho Mukha Shvanasana. Otra vez. Inhala. Plancha. Exhala. Rodillas. Pecho. Barbilla. Con los codos pegados. Inhala. Bujangasana. Y exhala. Adho Mukha. Última vez. Inhala. Palakasana. Exhala. Ashtanga. Namaskar. Mirando delante. Cuello largo. Inhala. Y exhala. Tres respiraciones aquí. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Mira adelante. Dos pasos hacia las manos. Pies juntos. Alarga la espalda. Exhala. Uttanasana. Inhala. Sube. Crece. Junta las palmas de las manos. Arquea ligeramente. Exhala. Baja los brazos. Tadasana. Inhala. Brazos arriba. Uttvahastasana. Exhala. Manos al suelo. Uttanasana. Elige si son dos pasos. Un salto a plancha. Y bajamos. Chaturanga. O rodeas pecho barbilla si no practicas. Chaturanga. Inhala. Uttvamukha. Exhala. Adho Mukha. Otra vez. Palakasana. Chaturanga Dandasana. Uttvamukha. Ajvancasana. Adho Mukha. Ajvancasana. Última. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Tres respiraciones en Adho Mukha. Ajvancasana. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Mira adelante. Salta entre las manos. Exhala Uttanasana. Inhala, sube y crece. Exhala, baja los brazos. Inhala Utkatasana. Postura de la silla. Y tres pulsaciones aquí. Rebotes lo más profundo que puedas. Dos. Y tres. Te quedas para tres respiraciones. Utkatasana muy profundo. Y si puedes, pecho hacia los muslos, brazos paralelos. Respira, inhala. Exhala dos. Inhala. Exhala tres. Bajamos Navasana. Inhala. Piernas estiradas o dobladas. Exhala uno. Inhala. Exhala dos. Inhala. Exhala tres. Baja Ardha Navasana. Inhala. Exhala uno. Inhala. Exhala dos. Inhala. Exhala tres. Sube Navasana y baja Ardha. Arriba. Abajo dos. Arriba. Abajo tres. Parados más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vuelve a Navasana. Dobla las piernas. Apoya los pies en el suelo con o sin la ayuda de las manos. Utkatasana. Respira aquí. Apoya las manos en el suelo. Estira las piernas. Utthanasana. Inhala. Mira adelante. Salta atrás. Plancha. Chaturanga. Udvamukha. Adhmukhajvanasana. Respiramos aquí. Inhala. Levanta la pierna derecha. Arriba y atrás. Exhala. Pie por fuera y la mano derecha como un corredor. Baja bien la pelvis. Inhala. Pierna arriba y atrás. Exhala. Mano por fuera. Dos. Inhala. Pierna arriba y atrás. Exhala. Tres. Baja bien la pelvis para mirar delante. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Estás en corredor con el pie por fuera. Camina las manos hacia el otro lado hasta un Skandasana. Hay que cambiar también la dirección de los pies. Respira aquí. Y exhala. Vuelve hacia adelante. Las manos por dentro. Pie atrás. Plancha. Y Chaturanga. Inhala. Udvamukha. Exhala. Exhala. Adhmukha. Pierna izquierda. Arriba y atrás. Pie por fuera. Corredor. Uno. Baja bien la pelvis. Mira adelante. Inhala. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Respira aquí. Tus Skandasana. Tus Skandasana hasta el fondo de tu histeria. Y vuelve hacia adelante. Vinyasa. Palakasana. Exhala. Chaturanga. Inhala. Udvamukha. Exhala. Adhmukha. Deshvanasana. Descansamos aquí. Puedes bajar a Balasana. Respirando por la nariz. Tres. Cuatro. Y cinco. Mira adelante. Levanta la pierna derecha arriba y atrás. Esta vez al pie entre las manos. Levanta los brazos en diagonal. Y nos quedamos aquí. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Y nos levantamos con la rodilla izquierda al pecho. Gran paso. Aquí. Y volvemos a la postura anterior de manera dinámica. Inhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Te quedas. High lunge. Apoya el talón. Guerrero dos. Respiramos aquí. Inhala. Exhala. Uno. Dobla un poquito más. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Estira brazos y piernas. Exhala. Baja. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Manos al suelo. Piedras plancha. Vinyasa. Exhala. Inhala. Y exhala. Y respiramos aquí. Inhala. 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 Exhala. Tres. Levanta la pierna izquierda. Arriba y atrás. Y entre las manos. High lunge en diagonal como una flecha. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Inhala. Alarga el cuello. Exhala. Dos. Brazos a la altura de las orejas. Inhala. Exhala. Tres. Un gran paso con la rodilla al pecho. Y hacemos nuestros diez movimientos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lejos atrás. Cinco. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Te quedas. Y guerrero. Dos. Respira aquí. Dobla bien las piernas. Si hace falta separar más las piernas. Baja los hombros. Respira. Dos. Respira. Tres. Nos vamos para nuestro pequeño flow. Virabhadrasana dos. Estira todo. Dobla baja. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Manos al suelo. Y vinyasa. Exhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Respiramos aquí. Respira. Y pasamos a una plancha. Cuidado. La plancha no es así. La plancha tiene que alinear la cadera. Pequeña retrocesión de la cadera. Separa los homóplatos. En yoga intentamos redondear un poco la parte alta de la espalda. Gira hacia atrás. A la derecha. A la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Plancha. Adho Mukha Jvanasana. Respiramos. Y bajamos en plancha baja en los antebrazos. Y hacemos lo mismo. Derecha. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y bajamos al suelo. Y descansamos. Respira aquí. Queda poquito. Inhala. Exhala. Escucha tu corazón a tope. Y vamos a subir hacia la basana. Manos detrás de la nuca. Inhala. Levanta. Cabeza y piernas. Uno. Baja sin tocar. Dos. Tres. Abre bien los codos. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Te quedas. Brazos atrás. Entregas los dedos de las manos. Abre un poquito más el pecho. Inhala. Vasana. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Dos más. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Baja. Y descansa. Dos respiraciones más. Manos debajo de los hombros para subir una pequeña cobra. Inhala. Sube. Teo pubis al suelo. Exhala. Baja. Inhala. Abre bien el pecho. Mira adelante. Exhala. Dos. Baja los hombros. Alarga el cuello. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Y te quedas aquí. Eleva las manos del suelo y respira. Uno. Exhala. Dos. Un poquito más arriba. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Cinco. Apoya las manos en el suelo. Siéntate en tus talones y descansa en balasana. Relaja los hombros. Relaja la espalda. Siente el contacto con tus talones. Sube el tronco. Te quedas en esta postura japonesa. Vamos por una torsión hacia la izquierda. La mano que está libre puedes ir a buscar la ingle hacia el otro lado o la mano en el suelo. Respiramos. Exhala. Cambiamos hacia el otro lado. Vamos descansando. Bajando pulsaciones. Y volvemos. Apoyamos las manos atrás. Y eleva la pelvis. Abres el pecho. Alarga. Bien. El abdomen. Siente que estás creando más espacio en la zona digestiva. Alarga también estirando las ingles. Y bajamos. Nos sentamos en las nalgas hacia un lado. Estiramos las piernas. Piernas dobladas o estiradas para acabar con Pahashimottanasana. Intenta conectar el pecho con el muslo. Relaja la cabeza. Y te quedas aquí relajando la respiración poco a poco. Última respiración. Dobla las rodillas. Otra vez una torsión. Siempre ayuda a deshinchar. Y también en la digestión. Hacia un lado. Tronco recto. Mantén una respiración consciente y tranquila. Y hacia el otro lado. Bajamos al suelo. Cabeza y espalda al suelo. Y para acabar, sobre todo para contrarrestar el calor en las piernas. Si no estás en el mar todo el día. Eleva las piernas. Sacude un poco. Y quédate con las piernas arriba. Si quieres, también puedes hacer Viparitakarani contra la pared. No te quedas aquí. Y nos sentamos para acabar esta clase. Es una clase intensa. De poco tiempo. Pero esto es perfecto para activar el cuerpo durante las vacaciones. Recuerdo que hay una rutina de vacaciones saludables en mi plataforma XL Studio. Tienes toda la información en la descripción. Son tres semanas de clases de distintos estilos. Y no dudes en activar tu suscripción con los 14 días de prueba gratuita. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Namasté.